¿Vale? ¿Cómo se marcha Pedro Sánchez de vacaciones? ¿Cuánto se marcha? Y en comparación con otras personas. Por ejemplo, con el jefe del Estado, con el rey, don Felipe, Felipe VI. Bueno, Felipe VI, una muestra de responsabilidad, una muestra de solidaridad con cómo está España. Dos días de vacaciones sin agenda oficial. Eso es todo lo que corta. Frente a los, atención, 21 días del verano real de Sánchez. Y además, ¿qué va a hacer? Ocupar palacios cedidos por la Casa Real. Toma ya, dos días del jefe de Estado, el muy criticado, jefe de Estado, el responsable de la monarquía, frente a los 21, de quien, por cierto, hay que recordarlo, las funciones constitucionales del jefe de Estado sí que son representativas. Él no tendría por qué estar haciendo nada especial, ningún tipo de poder, ejecutando ningún poder, en materia de coronavirus, en materia de reactivación económica. Pero como es consciente de lo que es España, ¿qué es lo que hace? Dar ejemplo. ¿Qué hace el presidente del gobierno? Descansar. No vaya a ser que él entre una insolación de estar ahí trabajando. Bueno, vamos a ver, ¿cómo se va? Bueno, pues, ¿cómo se va? Gastando muchísimo dinero. Sánchez gastará al menos 67.000 euros, única y exclusivamente, en el Falcon para sus vacaciones en plena crisis. Oiga, ¿usted ha entendido esto de una línea comercial? ¿Usted ha entendido que a lo mejor se puede ir en coche? ¿Usted ha entendido que puede intentar dar un ejemplo de abaratamiento en un momento en el que la gente no tiene dinero? No. Usted, Palacete Real, después las Marismillas y por el camino, viajecitos del Falcon para arriba, viajecitos del Falcon para abajo. Ya me extrañaría que el Super Puma no haga escala en ese helipuerto del Palacio de la Mareta. ¿Y cómo deja el país en el cual él se marcha de vacaciones con esta alegría? Pues lo deja de esta manera. Atención a cómo es nuestra situación en materia de coronavirus. Sánchez se va de vacaciones con la segunda cifra más alta de nuevos contagios de toda la pandemia. ¿Qué es lo que le importa? Un soberano pimiento. Un soberano pimiento. Y cómo deja el país también, otra versión, lo publicábamos también en lo que hay diario, otro de los titulares, se marcha de vacaciones con España en niveles de contagio previos a la desescalada. Repito, ¿cuánto le importa un soberano pimiento?